¿Qué necesitan los niños? Eso es una pregunta trampa, ¿no? Que habéis ido ahí a pillar. Pues bueno, lo que un niño necesita, digo yo, que dependerá también del niño, ¿no? O sea, que no es lo mismo un niño, a lo mejor, que el niño sea de Ponferrada, por ahí del norte, otro niño que sea, a lo mejor, más del sur, tipo Barbate. No es lo mismo, ¿no? A lo mejor, un niño de campo que otro de ciudad, uno, a lo mejor, que sea del mar, un niño así salvaje de la montaña. Sobre todo, no es lo mismo un niño que una niña, ¿no? No sé, vamos a poner un supuesto. Yo qué sé, pongamos que a lo mejor el niño, que sé, el niño o la niña es moreno o morena. Pues yo qué sé, si yo, yo, si el niño es moreno o morena, la niña, pues protección solar no va a necesitar porque es moreno. Pero si es rubio, para lo mejor lo que necesita es champú de camomila. Y si el niño o la niña es pelirrojo o pelirroja, pues yo qué sé, lo mismo a lo mejor lo que necesita es un casco para que no le den capones. Porque yo me acuerdo que a mí de pequeño me daban capones, pues imagínate siendo pelirrojo, ¿no? Pero, a ver, para no liarnos. Bueno, dejémonos de supuesto. Pensemos que qué necesita un niño genérico, como los medicamentos, ¿no? De estos que no tienen ni sexo, ni peso, ni color, ni altura, ni nada de eso. Un niño prototipo. ¿Qué necesita un niño prototipo? Lo principal que necesita un niño prototipo y, por extensión, los niños, así en modo genérico, sobre todo por el bien de los padres, es estar entretenidos. Lo que los niños necesitan son actividades extraescolares. Están faltando actividades extraescolares. Tienen que ir a mansalva. Idioma, inglés, francés, alemán, albanés. Este último porque tiene que haber un algo de diferencial, ¿no? Un aporte que el niño diga, pues soy diferente a ti, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más actividades? Por ejemplo, instrumentos musicales. Piano, guitarra, flauta, castañuela, por lo del diferencial. Y deporte, deporte, venga, deporte. Fútbol, natación, ballet, ganchillo. Que parece que no, pero el ganchillo yo creo que debería ser considerado un deporte de extremo, ¿no? Porque el gancho siempre al final termina yendo al ojo de alguien. Así que padres, profesores, gente del mundo, que los niños lo que necesitan es de todo y de nada. Gracias por ver el video.